Miguel, en este podcast vamos a hacer la garrita, güey, la mano así, porque es el movimiento insignia de una familia dedicada a la lucha libre, la garra de hierro, güey, la familia Von Erich que protagoniza esta película de la que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo estás, Miguel? Muy acalorado, Gerardo. Qué bueno que lo preguntas. Hace mucho calor. Todo el mundo ha de decir esto ahorita, ¿no? En estos momentos, pero sí que, ¿qué les digo? Es la verdad. Nos estamos asando, Dios mío. Sí, y además están diciendo que vamos a alcanzar cifras récord de calor después del año pasado, ¿no? 2023 que fue el más caluroso, pero este tendremos uno más caluroso y el que sigue será más caluroso y así hasta que nos quedemos sin agua y moramos de formas horribles, pero eso no es el tema. Vamos a organizar el reto de a quién le da primero un golpe de calor en esta temporada. ¿Quién muere primero? ¿Cómo estás, Axel? Ah, muy bien, muy bien. Todavía con más calor después de ver a esa familia tan fornida, una quijada tan marcada. Hace mucho Mingwing, ¿no? Hace mucho Mingwing, sí. Ese Zac Efron que es irreconocible, pero sigue siendo un papucho, la neta. Sí, tan, tan, tan sudorosa. Sudorosa, acercada. Es una película, después de, ¿cómo se llama esta? Elia Kazan dirigió un tranvía llamado Deseo con Marlon Brando, que es la película más sudorosa que he visto en mi vida y después sigue esta, güey, muy de cerca, pero hace un buen homenaje a como nos encontramos en estos momentos en la CDMX. Y si ustedes quieren ver una fotografía de Miguel sin playera, sudando igual que Zac Efron, síganos en Instagram CineParaTodosOF. Ahí estará Miguel subiendo una fotografía cuando lleguemos a los 100,000 seguidores. Ojalá que no que lleguemos. Ojalá que no que lleguemos. La meta son 1,000 seguidores. Bueno, te damos tiempo. No me han preguntado, pero sí. ¿Te avisamos? Te damos tiempo, güey, para que te pongas mamado, güey. Bueno, Ironclaw es una historia basada en la vida real, pero creo que es muy importante decir que no es una película 100% biográfica. O sea, hay muchos temas que no están ahí. Hay muchas cuestiones que se cambian. Por ejemplo, hay un miembro de la familia Boneri que no van a ver en la película, que se toma la decisión de sacar por, y condensarlo en un solo personaje, porque ya era una historia demasiado trágica, güey. Y yo lo que quiero empezar... Demasiado. 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 Lo que yo voy a empezar diciendo es que justo esta semana, Caro me puso High School Musical, algo que... Para prepararte... Película de culto. Al mood. No para... Es que está muy cabrón, güey. No para prepararme. Para los que la han visto en Disney Plus, tiene las pausas comerciales, güey. Entonces, de pronto la película se va fundida a negros y regresa el fundido a negros. Es como un sacón de pedo de ¿por qué está esto aquí? ¡Está pasando! Y yo no sabía que era una película, salvo la tercera, específicamente hecha para la televisión, güey. Pero lo menciono porque sí es una experiencia muy sui generis, güey. Yo nunca la había visto. Tiene unas cosas bien raras, güey. Es bien surreal, bien linchiana, güey. Está... Neta o no, neta. Lo digo muy neta, güey. Es rarísima. Ok. Hay que hacer un podcast de High School Musical. ¿No has visto ese evento de un shot cada vez que te dé cringe? Algo de High School Musical. Es rarísima, güey. Sí, neta. Es una cosa... Hasta Caro se está cagando la risa diciendo, güey, ¿por qué me gustaba esto, güey? Pero lo digo porque... Más o menos debe haber que como 15 años de diferencia entre High School Musical y Iron Claw. Pero la evolución que tiene Zac Efron de ese papel de Troy Bolton, güey, a lo que hace aquí como Kevin Monerick. Es que era un jovencito, ¿no? Pero es que mucho... Fíjate, Miguel, mucho se habla de Robert Pattinson, ¿no? De Crepúsculo a todo lo que ha hecho. 18 años de diferencia. La preparación física, el tono de voz, todo lo que hace Zac Efron para interpretar a este personaje está cabrón, güey. Y de esa forma... El Mewing, ¿no? Mucho Mewing. El pinche quijadón, güey. Todo en aras de interpretar a este personaje. Y lo mismo este señor Holt McAllenay, que lo recordamos por Mindhunter. Claro. Principalmente. Hacen un trabajo extraordinario, güey. Y muchos habló... Perdón, ya no es para hacerles el micrófono, Miguel. Muchos habló de este mal timing del estreno, ¿no? Porque se estrena demasiado tarde como para llegar a los premios de la academia. Entonces, a ver si llega en el año que entra, porque recordemos que de pronto a los miembros de la academia les gusta que se estrene muy cerca del periodo de votaciones. A ver qué también llega, porque sí hay muchas actuaciones aquí que uno ve dignas de, al menos de alguna mención especial. Pero bueno, yo quería entrarle por ahí las actuaciones porque es una de las cosas más destacadas que tiene la película. Qué bueno que lo mencionas porque justamente es para mí lo único que a mí me agradó, ¿no? Honestamente de la película. ¡Oh, no! Se puso, se puso. Lo siento, lo siento, lo siento. Iba a haber debate. Agresivo el Miguel, güey. Ahorita el Miguel le va a hacer unos pechazos, güey. ¡Una patada, güey! No les avisé a mis compañeros antes de grabar que no me había gustado, pero como los vi hablando y los vi bastante entusiasmados, dije, será una sorpresa. Será como si los agarrara con mi garra y... ¡Ah! Una patada mientras estaban de espaldas, ¿no? Sí, güey. Sí, totalmente. La verdad es que justamente la actuación de Holti McCallany es la que más me agradó e incluso hasta me atrevería a decir que aporta al personaje, ¿no? O sea, porque en la película sí hay como varios matices que están muy escondidos desde la sutileza, que lo cual me parece que está muy bien, de su personaje. Sin embargo, aún así, yo siento que la historia los desaprovecha. O sea, no sé absolutamente nada de la familia Bon Eric, ¿no? O sea, lo único que sé de Luchas Libres fue lo que llegué a ver en la secundaria y jamás fui como un fan muy acérrimo de la WWE. Pero bueno, o sea, cuando me enteré, ah, esta película está basada en casos de la vida real, dije, verga, esto es como mujer casos de la vida real, donde a cada rato les pasan cosas muy, muy desgraciadas, sobre todo a nuestro protagonista. Y es con este personaje que interpreta Zac Efron, con el que, no sé, o sea, tuve como una relación creo que bien extraña con la película. Creo que fue con él que empecé con esta relación rara con la película. Porque sí es verdad que creo que el personaje, como lo interpreta, está muy bien logrado. Sin embargo, también siento que de origen su personaje está como muy cortado a ser un arquetipo de Superman, como de un Clark Kent trágico, ¿no? Exacto, o sea, un Boy Scout, un hermano, o sea, es demasiado bueno, ¿no? Es tan excesivamente bueno que ahí es cuando me empieza a perder un poco esta inmersión que tenía cuando me dijeron, oye, es que está basado en la vida real y de repente lo veo con que su defecto más grande es ser como un corazón demasiado noble para este mundo cruel, ¿no? Eso es como a mí en mi interpretación, ¿no? Este, y también me gustaría rescatar la actuación de Lily James, ¿no? Este, quien hace de la pareja de Kevin Bond, Eric, que es este Pam Adkinson, quien también su personaje creo que está bastante coactado a un rol muy específico, sin embargo, sobre todo en momentos de funeral, ¿no? O sea, le vemos unos matices que no es que me deje guiar o que me deje comprar por el llanto fácil o algo así, sino más bien cómo contiene ese dolor, ¿no? Y cómo se ve en su rostro medianamente compungido, ¿no? Los matices emocionales por los que va pasando cuando va hablando con su esposo sobre ciertos problemas que está notando en la relación, además que está sumergido en un contexto de crisis familiar muy fuerte, ¿no? Para ambos, ¿no? Eso me encantó, o sea, y me pareció que justamente su personaje se convirtió en mi favorito, ¿no? O sea, por lo mismo de que me daba cuenta que ahí iban varios matices, varios matices que estaban escondidos, que yo noté cierta construcción bastante sólida con ese personaje, pero que al final de cuentas queda quizá un poco eclipsado por la historia principal que tiene que ver con la familia de luchadores. Pero bueno, mi querido Axel, ¿tú qué piensas? Yo creo que es que la actuación de Zac Efron me encanta por varias razones, ¿no? A mí nunca se me ha hecho un mal actor, o sea, una cosa es que lo tengamos arraigado por una película mala, que es High School Musical. No, y en Baywatch está fenomenal. No, 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 pero a lo que voy, o sea, es que nunca se me ha hecho un actor, pues sí, que caiga en malas actuaciones, si más bien que nunca salió de una zona de confort, yo creo, ¿no? Porque he visto otras donde sinceramente no lo veo mal, siento que es muy buen comediante. Bueno, más bien, actúa muy bien la comedia, perdón. Pero en esta película en particular, creo que sobre todo destaca por justamente su gran transformación que tiene, ya que esta la siento parte de la narrativa como tal, ¿no? Y la de todos, no solo la de él, ya que sus físicos se ven afectados acorde a cómo va avanzando la historia. Y precisamente cae en esto y por lo cual no me parece tan, no me saca tanto como a ti, Miguel, de que esta parte que es tan boy scout, porque precisamente a todos los demás físicamente se les afecta y cómo su mundo los afecta físicamente. Él se ve más afectado aquí, ¿no? En su mente, en cómo se relaciona, ¿no? Porque desde que lo conocemos nos vamos dando cuenta de estos matices que tiene desde antes de que la familia empiece a caer en un declive total, ¿no? Entonces, me parece mucho más interesante que hayan tomado esta decisión de no demacrarlo físicamente y que todo se contenga más aquí en su mente, ¿no? Entonces, cómo Zac Efron logra transmitir también esos declives emocionales, ¿no? Porque cae en depresión el vato, obviamente, ¿no? Cualquiera en su situación caería en esas circunstancias. Y cómo logra representar eso me parece fantástico. Ahora, yo creo que también es en pro de no sobrecargar la película, ya que tenemos chorreos cientos mil personajes, güey. Entonces, si nos enfocamos tanto en hacer mucho más profundo el personaje, que es, podría decirse, el principal, empezaríamos a sentirla mucho más pesada una película de dos horas veinte con tantos personajes y que de por sí ya se siente acelerada. Es que ahorita justo los dos tocaron un par de temas bien chingones. Lo primero que es, yo estoy de acuerdo con lo que dice Axel, la función de Zac Efron, de Kevin Boneric, o Boneric, perdón, es ser la carga polar positiva, ¿no? Hay una cuestión ahí sobre lo que dices, Miguel, y estoy completamente de acuerdo contigo. Sí está demasiado bien posicionado su personaje porque además hay una cosa que influye definitivamente en cómo se estructura la película, que es, el director era fan de esto, güey. El director creció viendo la lucha libre, siempre creció siendo fan de estos güeyes. Y se nota ese cariño en los personajes. Exacto, ¿no? Y él lo menciona, hay un video muy chingón de Vanity Fair, si no mal recuerdo, donde analizan una escena y van entrando los tres al ring y dice ese güey, es que es la misma rola con la que entraban, güey. Y están acomodados igual y están entrando al mismo estadio. O sea, era... Gran recreación. Sí, güey, era tan fan este cabrón que dijo, yo voy a recrearlo, pero perfecto, ¿no? Y entiendes por qué está este personaje visto de esta forma tan positiva. Pero además, él mismo lo menciona. Si de pronto sobrecargamos, y eso lo sabemos nosotros, ¿no? Si sobrecargamos la película con tanta tragedia, cabrón, la banda no va a poder. La banda va a decir, calla, güey, es demasiada miseria. Yo siento, bueno, en ese punto, siento que sí se sobrecarga con la miseria, sobre todo porque el personaje es demasiado pasivo. Y eso es lo interesante del personaje, creo, de Kevin, porque lo menciono como un Clark Kent trágico, porque un Clark Kent, pues, lo tenemos en cuenta de, va a salvar la situación. Pero en ese sentido, es como que tuviera las manos atadas, porque es atentar contra justamente la otra carga polar. Y ahí es cuando yo considero que está algo descompensado esto que mencionas de las cargas polares, porque el personaje de Fritz, de Fritz, el padre, me parece que tiene más matices. Sí, sí, sí. Y de hecho, o sea, y sí, o sea, al final termina siendo, este, pues, un ojete, ¿no? Un villano, por así decirlo, ¿no? Me parece que, este, a pesar de que todavía tenemos estos rasgos humanos, me parece que sí es como, este, más complejo que el propio personaje de Kevin. Y es cuando siento que justamente queda algo, algo empequeñecido. E incluso como que por ahí se va, o sea, por ahí se va como una especie, una suerte de victimización. ¿Sabes? Este, la, la, una serie de, de, de miserias para victimizar cada vez más al personaje de Kevin. Sí, y es que ahí tocaste dos puntos que también son clave, güey. Lo primero, decía este señor, el boner, el real, el único que ahora, que es el único que vive hasta ahora, como se muestra en la película. Sí, sí, sí. Y él mencionaba, ¿no? Decía, es que mi papá fue un cabrón que fue víctima de la Gran Depresión. O sea, él no podía ser de otra manera, ¿no? Fue un güey que vivió con muchas carencias y su papá nunca lo abrazó y él nunca nos abrazó. Y, y al mismo tiempo, hay una declaración bien bonita que da una entrevista que dice, pero al mismo tiempo, mi papá era una persona íntegra, era un hombre honorable y que cuando te daba su palabra, era su palabra y se cumplía, ¿no? Que para quien no lo sepa, pues parte de la, de la cuestión de, de la lucha libre es crear personajes. Él originalmente era un nazareno, ¿no? Era un luchador que subía al ring con una capa de los nazarenos. De los nazarenos. Los condenados nazarenos. Y fue, y se cambia el apellido y entonces a partir de ahí se crea, y lo menciono porque va de la mano con lo que dice Miguel, se crea este, esta cosa rara, mística, cabalística de que esos güeyes están marcados con una maldición. Y el guión juega mucho con eso. Juega con Zac Efron diciendo, güey, ¿por qué nos sigue pasando? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? Y lo que me gusta es su conflicto y como lo puso Axel, que son estas tres dimensiones del plano, de tres dimensiones del conflicto, perdón, las tres dimensiones del conflicto, sus carnales tienen dimensiones del conflicto físicas, ¿no? Y se ven representadas todo el tiempo. Este güey está acá arriba, ¿no? Y por eso entiendo la pasividad. O sea, por eso justifico la pasividad del personaje. Porque digo, este güey, su pedo es que no puede hacer nada. No puede hacer nada cuando su papá elija uno de sus carnales para pelear por el título cuando en teoría le tendría que tocar a él. No puede hacer nada cuando su hermano le llama y le dice, güey, es que estoy, ya estoy hasta la madre de este mundo cruel, ya me quiero ir a la chingada. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Y lo que me gusta de ese personaje es que carga con esa cruz de la incapacidad y de la imposibilidad. Y eso es muy cierto, Miguel. Carga con esa cruz mientras, y ese es el atributo más cabrón, este Holt McAllen, se come la pinche película, güey. Porque sí es el cabrón que tiene más matices de todos, güey. Ese es a mí como el asunto que me queda la duda, ¿no? Respecto a si fue una buena idea el que la historia se centrara justamente en Kevin, no por la naturaleza del personaje. Yo voy a parar de hecho. O sea, creo que es la mejor decisión que toman, de hecho, desde dónde abordan la historia real. Digo, ya hemos tenido múltiples ejemplos, la Sociedad de la Nieve, ahora Zona de Interés. Desde dónde abordas la historia real que ya todos conocemos y en este caso tal vez no todos conocían la de la familia Von Gerich, pero que hayan tomado la decisión de aparentemente no tan obvio tal vez de partir la historia desde las decisiones del papá, desde cómo cada conflicto se da a partir de lo que el papá decide, pero que en todas luces el protagonista saquefro, ¿no? Bueno, Kevin. Entonces, me gusta que de hecho la retomen de ahí porque la película va sí sobre la familia, sí sobre la historia real, pero va más sobre una paternidad tóxica, güey. Entonces, yo creo que más bien es de ahí desde donde se aborda la película. Sí, el protagonista saquefro, porque tenía que haber una cara de alguien vivo, pero, o sea, sí, pero al final la película va de lo que hizo el papá a esta familia, La Maldición, sí, es el apellido, pero muy de fondo es El Papá. Sí, que hay una frase, hay una premisa ahí muy bonita que es de Tartufo, ¿no? Que es los pecados del padre pasan a los hijos, ¿no? Y la búsqueda de ese cinturón y la búsqueda de ese campeonato es la obsesión de estos cuatro cabrones que en realidad eran cinco, ¿no? Y que estuvo más culero en la vida real, pero eso es lo que a mí me gusta justo, o sea, sí coincido contigo que este güey, es un pinche pelele, güey, mamadísimo, ¿no? Jimansoso. Sí, es el arquetipo del fuertote buen corazón. Exactamente, estoy completamente, es la mole, ¿no? Es la mole, es la mole, pero al mismo tiempo digo, güey, pero en esa, que a mí me gustó mucho, ¿no? En esa parte subtextual está un cabrón que digo, yo no sé, yo no sé el caso de toda la gente que nos vea y este, pero yo tuve un papá, tengo un papá exigente, ¿no? Yo tengo un papá que yo llegaba a la escuela con 9.5 y mi papá me decía, ay, muy bien hijo, pero puedo ser 9.6, ¿no? Y yo era de puta madre, ¿no? O sea, maldita sea, ¿no? Entonces, yo me sentí muy identificado porque aunque mi papá no era así, güey, obviamente mi papá sí me ha abrazado, ¿no? Y este, y sí me ha dicho, güey, te quiero, ¿no? Este. Puedes llorar. Sí, puedes llorar, ¿no? Esa es la catarsis, una de las catarsis más chingonas que he visto. Ay, la verdad es que, sí la entendí, o sea, sí, o sea, sí lo, melodramática, te doy el punto, ¿no? Pero al mismo tiempo digo, es que este pobre vato cabrón, no mames, le hacía falta, ¿no? Este, yo les cuento, rapeo una anécdota, ¿no? Que este, cuando mi papá aplicó un, este, un hal, ¿no? Este, de, ah, se murió mi papá, ah, sí, se murió. Oye, papá, vamos a ir al, al velorio. No, porque estoy hasta la madre de mis hermanos, ¿no? A la verga, ¿no? Pues ya, ¿no? Y ya, y no fuimos al velorio de mi abuelito, ¿no? Que era un hombre de, que llegó de Otumba, güey, en un lugar del Estado de México, de cortar este, magueyes, y sacar esos, este, choconostles, y estas cosas. Y luego me dijo, me dijo, mamá, no, pues es que tu papá, un día estaba jetón, güey, y se puso a chillar jetón, ¿no? Y uno dice, ah, no mames, o sea. Sí, tiene que salir al final de cuentas. Pero todo viene de una semilla, ¿no? Viene de una semilla, que eso es lo que me gusta, que está todo el tiempo ahí. Y yo he visto otros padres más superficiales en el cine, y este güey, sí te, lo chingón de este actor es que sí te da sus matices de que sí le dolió, güey, pero no se puede permitir llorar, no se puede permitir. Y no puede aceptar culpas, Exactamente. Porque en ese sentido, es el que comentó, que para mí el personaje de Fritz, o sea, me pareció sumamente interesante, y en buena parte también, por la actuación de Holt McAllen, y no sé, o sea, a mí como el tema que les comento con el personaje que nos guía por toda la película, que es el personaje de Kevin, es que vemos historias muy interesantes, ¿no? O sea, respecto, por ejemplo, a Michael, ¿no? Y cierto gusto con la música, cierto gusto con la sensibilidad, y también con la forma en que lleva su vida social, y la forma en que llevan sus hermanos la vida social, ya como luchadores profesionales, pero que quedan al final desdibujados sobre todo porque estamos viendo siempre la cara de Kevin, ¿no? La cara preocupada, la cara como frustrada, ¿no? Es algo muy, o sea, no me lo entiendo, o sea, no es que eso esté mal, ¿no? Sí. Sino que me parece que de repente se vuelve cíclico, ¿no? Y yo sé, o sea, que al final de cuentas, oye, pues a veces la vida parece que siempre se está repitiendo, parece que tienes una maldición, parece que tienes una maldición, ¿no? Y situaciones, y situaciones milagres. Sin embargo, yo me quedé como muy pensativo al respecto del diseño de todos esos personajes, o sea, lo vuelvo a repetir, por ejemplo, con Lily James, ¿no? Bueno, el personaje que interpreta Lily James, esta Pam, hay un conflicto que ella está pasando con una sobrecarga de trabajo excesiva, ¿no? Al estar maternando, ¿no? Y prácticamente parece una madre soltera, ¿no? O así nos lo comunican con dos o tres escenitas y decimos, ok, aquí hay algo, aquí hay algo muy rico, ¿no? Sin embargo, no termina de cerrar, no terminamos de entender cómo fue ese proceso de, este, el Kevin imposibilitado, al Kevin ya, este, confrontando una paternidad, ahora como él, este, como patriarca, por así decirlo, como cuidador, ¿no? Siendo la cara contraria a lo que era su padre, ¿no? Ese proceso fue justamente como un salto y por eso esa parte catártica a mí de repente fue cuando, no sé, de repente, debo de admitirlo, o sea, muy personalmente me dio risa porque venía de una escena idílica que según mi interpretación era una, era la imaginación del propio Kevin, ¿no? Porque era demasiadísimo idílica, ¿no? Sí, que mira, lo cuenta el director que, y supuestamente es la escena que más le gustó al boner irreal, que sí, y que sí era una escena de ellos encontrándose en el paraíso, pero está tan, spoiler, hay un pequeño spoiler, pero no es un pequeño spoiler, ya jodimos una parte fundamental de la película, güey, ahí el tocayo les pondrá, era dulcio, güey, pero, pero sí pasa que está demasiado estructurada la escena como para ser una, una situación que ocurre en un espacio que no es el espacio real, es demasiado lineal, y ahí voy, voy para allá, nada más para que nos cuente Axel, pero, es que esta película, y también ahí, ahí sí te doy el punto también, Miguel, porque es una película de personajes, y el papá, Fritz, es un personaje pivote, que es un personaje pivote en la teoría, es aquel que detona conflictos, él rebota, llega la gente con él, y el personaje pivote siempre su función va a ser, tú vienes conmigo, yo te regreso un conflicto, resuelves, regresas, te doy otro conflicto, y eso es lo que haces, es como el que te reparte las cartas, te voy a repartir, te voy a repartir, te voy a repartir, y su función es, la de un personaje pivote, y en ese pivotar conflictos, la trama, sí tiene una estructura bien extraña, güey, o sea, es una estructura rarísima, en donde tienes un, es como, como si fuera episodica, tienes un prólogo en blanco y negro, y luego tienes el ascenso a la lucha libre de Kevin, y luego tienes el ascenso del hermano, y luego tienes el ascenso del otro hermano, y luego tienes, o sea, es una cosa más episodica que en actos, y eso, ahí sí, güey, como que te entorpece el desarrollo completo de todos tus personajes. Es cuando pienso, no sé qué tan osado sería pensarlo así, que tal vez la película está limitada justamente por la, tal vez, el espectador más importante para su director, ¿no? Que sería el propio Kevin, ¿no? O sea, no sé qué tan osado sería eso, porque a veces a mí me lo parecía, ¿no? Que era como, oye Kevin, esto es una carta de amor para ti, y qué chido, qué bonito, humanamente hablando, pero también ya como espectador ajeno, ajeno al mundo de las luchas libres, pues si no termino, al menos no, no terminé yo como de, como de abrazar ese, ese estilo, ¿no? Yo creo que al final, también tiene que ver mucho con la historia real, que es mucho, es muchísimo, entonces sí, se los, estoy de acuerdo, yo creo que lo peor de la película son los saltos en la historia, o sea, siento que es lo peor tratado, pero a la vez puedo comprender un poco la dificultad que tuvo el director por condensar tanto, aún habiendo sacado tanto, o sea, y cosas que realmente son detonantes en la historia real, ¿no? O sea, el tomar esas decisiones de sacarlas, y aún así, quedar con una historia, pues llenita, por así decirlo, entiendo, entiendo por qué pasa, y de hecho, cuando llegamos a esta escena, que se comenta, y que ya no voy a volver a decir, ya no voy a respolear, sí, sí entiendo perfectamente que saque de onda, porque ya llevamos una estructura que por sí es extraña, y no sabemos cuándo ya se saltaron 10 años, o cuándo se saltaron dos semanas, sí, el tiempo es un desmadre, ahí es donde yo entiendo perfectamente que de repente llegas a esto y dices, ¿qué? ¿estoy viendo qué? ¿no? O sea, si te cuestionas, ¿no? sí, pues, a mí me hablamos, es que a mí te lo platicábamos antes de empezar, que de pronto le dices a Arasake Front, ya estás cercano a los 40, y es como de, cabrón, y hace 10 minutos le dijeron que era el luchador más joven, güey, competir, qué pedo, o sea, ¿por qué, güey? Sí, no, y también no ayuda, curiosamente, o sea, yo estaba diciendo que me gusta mucho lo del lado físico y toda esta cosa, pero tampoco ayuda en el paso del tiempo del lado físico, porque supongo que de por sí ya es complicado, no sé, maquillar o tratar a un actor normal, en un entorno normal, no me imagino a un monstruo como lo que es Arasake Front en este momento, transformarlo para que dé el cambio de edad, ¿no? Te guías más con cómo crecen sus hijos que con él, entonces, sí, yo creo que el peor problema de la película es ese, pero a la vez, siento que tiene una cierta, no sé, justificación, un cierto por qué costó tanto trabajo condensar la historia de esta familia. Sí, son muchos, o sea, yo, y eso yo me, quizá me afecté en mi lectura también como espectador, porque tan pronto como terminó, güey, me puse a ver videos de la familia original, y que si los campeonatos, y en la Wikipedia, y que si son salón de la fama, y que, porque además eso es muy bonito, ¿no? Que terminan entrando al salón de la fama como, como familia, como grupo, que ahí tienen una categoría en el tag team, en la WWE, que eso yo no lo sabía, porque bueno, sigo la NFL, que es un deporte que sí se va solo en individual, pero, pero sí, empiezas a llenar, haces ese ejercicio de llenar los huecos con información que no está en la película, y ahí sí, de hecho hasta me eché un video que está por ahí de Watchmoyo, que dice las 10 cosas que hicieron bien, y las 10 que hicieron mal, ¿no? Y te ponen, es que aquí te ponen que a este güey le pasó esto, después de tal, y eso no fue así, porque, y entonces tú dices, claro que no fue así, porque, como dice Axel, ya la labor de condensar esos, esos cinco personajes, que tuvieron que ser seis personajes en una película tan corta, solo lo hizo Bayona en la social anime, y eso porque Bayona escogió un punto de vista, o sea, Bayona dijo, yo siempre voy a ver desde este güey lo que le está pasando, lo que le está pasando, y ahí también podríamos decir, ¿no Miguel? Que es un error esas pequeñas fugas del point of view, porque de pronto es como de, aquí estamos con Kevin, nos vamos a point of view del hermano un ratito, y luego nos regresamos, y luego nos vamos con el hermano, y luego nos regresamos, y luego nos regresamos, y eso, eso provoca eso que tú dices, que tiene esa estructura medio extraña, medio, medio fumadona, ¿no? Es curioso porque yo de hecho la estructura de Iron Cloud, sí la sentí como muy tradicional en el sentido de, bueno, hacia dónde van, porque al inicio es hiper idílico, se asoma por ahí, claro que sí, se asoma por ahí el trauma generacional, o sea, la maldición, porque hay ya diálogos, y eso también es un puntito como que, a mí personalmente de repente sí decía, bueno, ya, grítamelo en el oído, ¿no? Como de, ustedes son mis hijos y los amo, pero a ti más, y tú, la neta eres el que menos favorito, pero si te pones las pilas, pues igual, es que sabes, es que sabes quién está cabrón, que se supone que eso del ranking era real, sí, era real, sí, era real, sí lo veo, posible, sin embargo, son más momentos así, sí, ¿no? O sea, hay una escena muy bonita, esa sí la concedo, o sea, como cuando la vi dije, ah, esta escena, qué bonita está, en donde están los dos hermanos luchando, y hay uno que está imposibilitado físicamente, y está de terco, de necio, que dice, no, sí, órale, y dije, guau, o sea, esta escena, me parece que justamente la parte estética, o sea, funciona bien cabrón con lo que está sucediendo dramáticamente, porque es un ring, y está completamente envuelto en la oscuridad, ¿no? Sí. Y eso me gustó muchísimo, hasta que, bueno, o sea, me saca un poco cuando dice ese comentario de, es que tú te quieres quedar con el cariño de nuestro padre, o es que tú eres el único que se quiere, y es como, ya lo sé, ¿no? O sea, ya me lo repitieron como para, porque ya estéticamente esta escena funcionaba perfectamente así. Sí. Sí, hay muchas de hecho en toda la película que estéticamente están muy bien solucionadas, la cámara te narra bastante, y de repente decidió, por razares del destino, cortarlo con un diálogo, o sea, ya con la cámara nos decía cómo se siente la familia, hay una, a mí una que me encantó cuando se suben a luchar todos, y cómo la cámara va desde, desde, desde lo general, se ve todo, 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 y se va acercando conforme el papá va hablando, y va diciendo, y va haciendo sentir incómodos a todos, esa, esa, está muy bien solucionada, pero de repente la terminan con el papá volteando, ¿algún problema? No, no, pues lo que papá nunca tiene, siempre tiene razón, ¿no? La termina así, y es como, ¿por qué? Sí, ese es un remate, un remate obvio, fíjense que yo la iba a colocar entre las mejores películas deportivas, pero después de que Miguel me la arruinara, lo siento, Miguel, no, pues si te sigue gustando, he decidido que no, no, pero fíjate, yo iba a terminar con una recomendación, que es una recomendación, y justo yo también iba por ahí, güey, más aguerrida, todavía más salvaje, más violenta, más, con más, hablábamos de lo político hace poquito, y ya fueron los Óscares, y lo de Jonathan Glaser y demás, que reafirma al punto de que no se puede hacer mucha política o cine político ahora, pero había un cineasta muy rabioso, muy cabrón, que era Lindsay Anderson, que filmó una obra maestra del cine deportivo, que es del rugby, que se llama This Sporting Life, es una película que forma parte del free cinema, si pueden ver This Sporting Life, véanla, es una chingonería, pero conclusiones, conclusiones Miguel, sobre garra de hierro, la garra de hierro, la garra de hierro, yo creo que justamente si, son personas más adentradas al mundo de la lucha, y por supuesto si conocen la historia de los Boneric, probablemente van a decir, güey, no me gusta bien padre, ¿no? o les va a gustar muchísimo, o lo van a sentir como muy bonito, sobre todo si ya empatizaban con Kevin, van a decir, Miguel contra todos los luchadores, güey, ya ya los Miguel los lucharon todos así, y este, sin embargo, yo considero que, no sé si lo sentí como un, un culebrón, ¿no? un melodramón muy, y me suelen gustar, o sea, debo de ser honesto, o sea, me suelen gustar, o sea, luego escribo para, para culebrones, y al final de cuentas, es cierto, sí, es muy, es canon, sin embargo, no, no, no terminé de conectar, o sea, eso no quita que la verdad, hay escenas, y sobre todo hay actuaciones, ¿no? o sea, que, que me dejaron, pues bastante satisfecho, y vuelvo a repetirlo, sobre todo con Holt McAllenay, y con Lily James, ¿no? ojalá, ojalá pudiera haber visto un poco más el trabajo de Lily James, pues ni modo, tendremos que revisar otras películas de su filmografía. Sí, 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 ya guarden, vayanle dando su Oscar al señor Holt, Miguel, ¿dónde pueden seguir? Me pueden seguir en Instagram, como maps-2208, en Letterboxd, como Miguel Portal, y en Twitter, en Twitter, como arroba portal Mike, ahí está, Axel, conclusiones, y ¿dónde pueden seguir? Para todos los luchadores, ya dijo sus arrobas, a mí sí me gustó, no, no, o sea, tengo que decirlo, yo no soy nada fan de ese deporte, de hecho, casi de ningún deporte de contacto soy fan, me pone, demasiado nervioso, vamos a aventarnos un tirón, pegándose, no, o sea, no me gusta, siempre me ha puesto muy nervioso ese tipo de deporte, y por lo mismo, las películas, que hablan de ese deporte, también no las trago, pero, esta película, ay, yo soy bien chillón, y sí me, sí me, me dolió mucho, me dolía mucho pensar, y más, sabiendo que es una historia real, pensar todo lo que esta familia pasó, este, este, lo que Kevin pasó, o sea, güey, o sea, a mí me, me pegó muchísimo, y aparte, que como personajes están, a mi consideración, no me pegues miel, a mi consideración, están muy bien resueltos, ¿no? O sea, sí tiene sus fallas, pero están muy bien resueltos, así que, sí, yo recomiendo muchísimo, y sobre todo, espero, que por Dios mínimo, le den una nominación a Zac Efron, o sea, lo que hizo, y a Holt, ¿no? Y a Holt, claro, bueno, pero es que él, es que él ya, él ya es un gran actor, ¿sabes? O sea, ya, no, no hay nada nuevo con él, es como de, wow, lo vuelve a hacer, pero con Zac Efron es como de, wow, lo puede hacer, ¿sabes? Sí. Entonces, me voy con eso de esta película, y pueden seguirme en Instagram como Axel Chalico 2, y en Twitter como Axel Darío 21. Ahí está, pues yo ya dije lo que tenía que decir, güey, yo nada más voy a decir que sigan a Cine para Todos OF en Instagram, y Cine para Todos 07 en TikTok, que el tocayo la está, no mames, en TikTok, güey, la está rompiendo, acaba de subir un TikTok viral, que ya nos están mentando la madre, de Kung Fu Panda, güey, pero bueno, así, así sucede, güey, así pasa en TikTok, así es la vida. Un día te haces famoso por cualquier cosa. Ahí ya puso, ¿quién se creen estos? ¿Quiénes son? Sí, sí, está rompiendo una película para niños, pinches mamones, pretenciosos, pero bueno, si quieren mentarme la madre personalmente, en Twitter como el-lindon, y en Instagram, lindon-foto, y pues nada, ha sido un placer, güey, ha sido un placer debatir esta película, la primera vez que platicamos una que no nos gusta, o sea, como al panel. Ah, que estamos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo, pero qué bueno que no nos avisaste, Miguel, para ahorita que te apague las cámaras, el tocayo da unos putazos. Ya estuve practicando, ya estuve aquí practicando. Te hacemos un pinche tag team, güey, todos ustedes contra mí. Y gracias por espolearle la película al tocayo, que no la ha visto, que por cierto, el tocayo, que es mi tocayo, que se llama Gerardo, produjo este podcast, y pues nada, muchas gracias por vernos, y por apoyar tanto a Axel, hay un apoyo a Axel en los comentarios, que está guapísimo, que es el alma de la fiesta. Ya salió el por qué estabas teorizando, ah, por qué teníamos más público femenino. ya lo puse en los comentarios. Y alguien lo dijo en un comentario, está escrito por una mujer. Sí. Sí, es un personaje diseñado por mujeres. Exacto. Es el fame, ¿cómo se llama? ¿El male gaze? El female gaze, ¿no? El female gaze. Ahí está. Cuídense mucho, esta despedida duró un chingo, y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por quedarse hasta el final.